Muchas felicidades a las personas que ejercen ese trabajo tan importante en cualquier compañía, en cualquier institución, los secretarios, las secretarias, felicidades también a todos ellos en su día. Y a los compañeros de la prensa que están acompañándonos también, feliz día a todos ustedes, el Día del Periodista Paraguayo se celebra el día de hoy, así que muchas felicidades también, muchas gracias por acompañarnos y difundir todas las informaciones, especialmente en el día de hoy, de propiedad intelectual. También decirles que es uno de los temas importantísimos que desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se propone como tema del año las mujeres y la propiedad intelectual, acelerar la innovación y la creatividad, un tema verdaderamente importantísimo. Y en este acto de conmemoración de esta fiesta tan importante para esta casa y para todo el país también, la propiedad intelectual debería de ser esta herramienta. Queremos escuchar las palabras de bienvenida y el anuncio oficial de parte del Director Nacional de Propiedad Intelectual, el doctor Joel Talavera. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por estar presentes y por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Como ya es nuestra costumbre, cada 26 de abril nos reunimos para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, este año la Organización Mundial de Propiedad Intelectual propone como lema del festejo como la acaba de manifestar el doctor Irasusta, las mujeres y la propiedad intelectual con la frase acelerar la innovación y la creatividad. Desde la DINAPI nos sumamos a esta iniciativa y creemos firmemente en el importantísimo rol que cumple la mujer en el ámbito de la propiedad intelectual. El protagonismo de las mujeres es sumamente evidente, se destaca a nivel interno, a nivel institucional, demuestra, basta un botón como se dice, nuestro plantel de funcionarios de 139 cargos, 63 está ocupado por mujeres y que inclusive ocupan hoy en día el 53% de los cargos de toma de decisiones y también de responsabilidad gerencial. Como verán, la igualdad de género, por lo menos aquí en la DINAPI, no es un discurso y es algo que es una realidad y lo vivimos día a día. A nivel mundial, y le incluyo en ese sentido a la OMPI, a nivel OMPI, se viene trabajando en la recolección de datos, formar una base de datos en información que permitan establecer políticas públicas tendientes a facilitar el acceso de las mujeres creativas, de las mujeres emprendedoras, innovadoras, a los beneficios que otorga el correcto uso de las herramientas de propiedad intelectual y de esa manera ir de alguna manera combatiendo cualquier tipo de discriminación que pudiera darse. En algunos minutos más vamos a presentar un plan de acción que una vez implementado, lo que busca es garantizar la igualdad de tratos o la igualdad de tratos y oportunidades entre el hombre y la mujer, en todos los ámbitos en los cuales desarrollamos actividades y prestamos servicios. Este plan viene de la mano con compromisos internacionales ya asumidos por el Paraguay, por citar algunos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los planes nacionales que ya lo tenemos aprobado por ley y que incluyen lógicamente el Plan Nacional de Propiedad Intelectual 2030 y a menor escala el Plan Estratégico Institucional que nos habíamos trazado en el año 2018. Pero también por otro lado, además del motivo de la celebración de este año, quiero aprovechar la oportunidad para anunciar un tema no menos importante y por el cual venimos trabajando hace bastante tiempo y que es el lanzamiento del reglamento de mediación y la entrega de matrículas a los mediadores funcionarios de la INAPI, quienes se han especializado, quienes se han capacitado tanto a nivel nacional como también a nivel OMPI. Como todos sabemos, los métodos alternativos de solución de conflictos generaron un cambio de paradigma en el ejercicio del derecho. Y esto en el Paraguay, o el Paraguay mejor dicho, no fue una excepción. A finales de los años 90 se instaló en nuestro país la corriente de los métodos de solución alternativos, sobre todo en aquel entonces para descongestionar los juzgados. Prueba de ello es que en el año 2002 se promulgó la ley 1879 de arbitraje y mediación. En lo que respecta a propiedad intelectual, ya en el año 98 la ley de derechos autores y derechos conexos había contemplado esta figura para resolver conflictos que se iban generando en el ámbito, en los ámbitos autorales, en el entendimiento de que estos resultan o son opciones mucho más favorables que un proceso judicial, que un proceso jurisdiccional que todos sabemos que tiene su duración. queremos dar un paso más y no sólo buscamos descongestionar el sector administrativo o los juzgados, sino que por medio de la figura de la mediación favorecer a una solución mucho más rápida y mucho más efectiva a situaciones que muchas veces afectan directamente al comercio y al libre intercambio de bienes y servicios, que muchas veces, como lo acabo de decir, requieren una solución mucho más rápida, mucho más eficaz. Es fundamental entender la interconexión que existe entre los derechos de propiedad intelectual y el crecimiento económico nacional. Y frente al aumento de la complejidad y la evolución de nuevas tecnologías, es imperiosa la utilización de métodos alternativos de solución de controversia con el fin de favorecer la rentabilidad comercial. ¿Qué buscamos desde la INAPI? Con la implementación de esta herramienta, lo que buscamos no es solamente una solución adecuada a este tipo de conflictos que pudieran darse, sino también buscamos incentivar la creatividad, la innovación y el crecimiento industrial y cultural. Quiero agradecer a la autoridad, a los invitados especiales que nos acompañan, por destacar a las autoridades gremiales, a los presidentes y representantes de las sociedades de gestión, a las representantes de la Corte Suprema de Justicia, a los directores, a los coordinadores, a los jefes, a los funcionarios de la institución, quienes hacen posible el día a día. Y por supuesto, quiero también agradecer, o mejor dicho, felicitar en su día a los secretarios y a las secretarias que cumplen una función, un rol determinante, y por supuesto también a los profesionales, a los medios de prensa. Como verán, tenemos mucho que celebrar, así que les invito a que disfruten el evento. Muchísimas gracias y muchas felicidades para todos. Las palabras del Director Nacional de Propiedad Intelectual, Dr. Joel Talavera, en la apertura de estas celebraciones que tenemos el día de hoy, celebramos muchas cosas y entre ellas a las mujeres y su participación en este ámbito de propiedad intelectual y por supuesto también la participación de todos los colegas de distintos gremios, como ya bien lo decía el Dr. Talavera, simplemente a modo de comentarles, tenemos a todas las personas de las diferentes cámaras y asociaciones, a Papi, el Dr. Juan Ortiz de la SIPI, la Dra. Lorena Merzán, también de las sociedades de gestión colectiva, AIE, al Presidente Oscar Pérez, en su persona toda la comitiva que acompaña, de la SGP también el señor Jorge Aguilera, Presidente, la señora María Elena Ojeda, Directora General, muchas gracias por acompañarnos, desde la CAMPI también nos acompañan, la Dra. Gabriela Talavera, desde la Dirección de Propiedad Intelectual de la Corte, agradecer también a ella y su participación, obviamente también a todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, hoy es el día del funcionario de propiedad intelectual. Entonces, muchas gracias a todos los que formamos parte de esta gran familia de la DINAPI. También comentarles que a partir de ahora tenemos un pequeño acto en donde vamos a tener la entrega de matrícula a los mediadores de la DINAPI y el lanzamiento del reglamento de mediación por parte de la Dra. Pamela Cristaldo, encargada de la Dirección de Mediación de la DINAPI. Entonces, adelante, Dra. Pamela. Muy buenos días a todos, muchas felicidades por el Día de la Propiedad Intelectual, autoridades nacionales, invitados especiales, queridos compañeros. Hoy festejamos el Día de la Propiedad Intelectual y no es coincidencia que hagamos este lanzamiento, que es algo muy importante para todos nosotros y de lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, como lo mencionó el doctor Talavera. Hoy hacemos el lanzamiento del servicio de mediación y el reglamento de este servicio nacional, que, bueno, básicamente se basa en las metas trazadas por el plan estratégico institucional en sus cuatro ejes estratégicos. Si bien en los ejes estratégicos se mencionan las necesidades que tiene la Dirección Nacional, desde la Dirección General de Observancia hemos visto la necesidad de, primeramente, dotar a la institución de colabores competentes en la materia para luego poder estructurar nuestro servicio. De esta manera, la Dirección General desarrolló un plan de funcionamiento de la Dirección de Mediación y Conciliación. Este plan estuvo dividido en tres etapas principales. En la fase inicial hablamos un poco de la capacitación continua de los colaboradores de la institución y la Dirección Nacional, a través de este plan, a través de la Declaración de Interés Institucional del curso de L317 de la OMPI sobre procedimientos de arbitraje y mediación, exhortó a todos los funcionarios de la institución a participar de este curso de capacitación. Luego, por una colaboración y que es un socio bastante importante en cuanto a capacitación, se impartió el curso de mediación por parte de la Corte Suprema de Justicia, de mediación como método alterno a resolución de controversias en materia de propiedad intelectual. Como etapa final de la capacitación continua, en la DINAPI se desarrollaron talleres prácticos y teóricos, simulacros de audiencia de mediación con expertos nacionales en la materia. Una vez finalizado este proceso y ya teniendo las capacidades necesarias en cuanto a capital humano, ingresamos a la segunda fase que fue la fase de desarrollo en la cual necesitábamos una actualización del marco normativo, es decir, tener las bases para que este servicio entre en funcionamiento. Por ello, hemos trabajado en la aprobación de un reglamento y este reglamento justamente también ya en la fase de implementación crea a través de la resolución número 113, el aprueba el reglamento y crea la matrícula de mediadores expertos en propiedad intelectual. El objetivo de este reglamento es básicamente sentar las bases de lo que será la prestación del servicio por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Es un reglamento que tiene 28 artículos divididos en 3 capítulos, las disposiciones preliminares, que habla básicamente de definiciones generales, el segundo que habla sobre el proceso de mediación y el tercero y último sobre lo que es el mediador. Este capítulo habla específicamente de la creación de la matrícula que habilita para el ejercicio profesional de la mediación como expertos en propiedad intelectual. Toda esta información y todo lo referente a este nuevo servicio que es lanzado el día de hoy, junto con el reglamento y todas las disposiciones normativas, pueden encontrarlos desde el día de hoy en nuestra página web, con información general, cómo gestionar el trámite y con los mediadores matriculados. Estos mediadores forman parte de las distintas áreas de la DINAPI, son ya expertos en la materia, expertos en propiedad intelectual con las competencias necesarias como para ejercer el rol de mediador. Bueno, y básicamente, finalmente lo que es el resultado de todo este trabajo es que poder ofrecer desde la Dirección Nacional a la ciudadanía un servicio que facilite los procesos, que sean más rápidos y que por sobre todo, también puedan empoderar a las partes en la resolución de sus conflictos. Muchas gracias. Y bueno, queremos saber quiénes son esos mediadores que en este momento van a recibir sus matrículas como mediadores, como tales, y sus certificados por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Y los tenemos aquí, ellos son compañeros que tomaron los cursos, como bien lo decía la doctora Cristaldo. Bueno, ellos en esta mañana se han preparado ya para recibir y para ello queremos colocar en primer lugar al doctor Joel Talavera, al director general de observancia, también Fernando Garcete, para que hagan entrega, por favor, de los certificados a los siguientes mediadores, expertos en propiedad intelectual, que reciben hoy también su matrícula de su matrícula como tales, en este día en el que se ofrece un nuevo, se lanza un nuevo servicio en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces, vamos a convocar a María Ángela Jadilla Alvarenga Suárez, Patricia Mariel Baez Chamorro, Neusa Beatriz Balbuena Montero, Gustavo Daniel Brites Benítez, Antonia Cañete Chávez, María Belén Cubilla Moro, Ricardo Galeano Chávez, Jesús Daniel Aurón Machuca, Mónica Elizabeth Ume Ortiz, Ana Elizabeth López, Dilba Isabel Martínez Franco, Andrea Patricia Rojas Ojeda, María Teresa Rolón Chávez, Lourdes Romina Zorrilla González, Estos son los mediadores de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, a quienes les damos un gran aplauso, agradecemos también a las autoridades, felicitamos también por el lanzamiento de este nuevo servicio. Estamos en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, celebrando en Paraguay el lanzamiento de este nuevo servicio, y por supuesto también, no solamente celebramos este nuevo servicio, sino que también vamos a presentar hoy el Plan de Igualdad de Género de la Dinapi, y el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. En ese sentido, quiero convocar al doctor Fernando Garcete, asesor general y coordinador del Comité de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Dinapi, para presentar el siguiente plan. Muy buenos días, un cordial saludo a todas las autoridades presentes, a los invitados e invitadas especiales, a todo el plantel de la Dinapi, y al público en general. En mi carácter de coordinador del Comité Permanente para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Dinapi, me siento honrado en presentarles el fruto de un trabajo iniciado desde el Comité de Buen Gobierno, que alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, como lo explicó el doctor Talavera, específicamente la ODS-5, que promueve lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, se planteó la necesidad de comprometer a las altas autoridades de la Dinapi, a incluir en la agenda institucional un marco estratégico que promueva la ejecución de acciones con el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de propiedad intelectual a favor de las mujeres. Refiere la OMPIC en su campaña de este año que las mujeres constituyen casi la mitad de la población mundial, y esto representa una enorme reserva de talento, es a esa reserva de talento que por algún motivo no se acerca a recurrir a la propiedad intelectual, es a la que queremos acercarle con políticas públicas. En ese sentido, la Dirección Nacional, comprometida y con el objetivo bien claro, resolvió, mediante resolución, crear el Comité Permanente de la Igualdad en la Dinapi. Este comité llevó adelante reuniones, planificó y puso en marcha un par de acciones, y es por ello que hoy, en el marco del festejo del Diálogo de la Propiedad Intelectual, quiero presentarles la ruta trazada por la Dinapi para el Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Dinapi 2023. Somos conscientes que aún no son muchas las mujeres que participan del sistema de propiedad intelectual. Eso significa que muy pocas se benefician de ella. Este plan cuenta con cuatro ejes estratégicos, y uno de los planes, uno de los ejes estratégicos y principal para nosotros, es el eje estratégico número uno. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos conocer la cancha en la que vamos a jugar el partido, y para ello debemos conocer dónde estamos parados. En el eje estratégico... Sí. En el eje estratégico número uno, refiere a la información desagregada. El objetivo ahí es contar con información de calidad desagregada por sexo, como base para la elaboración de planes, programas y proyectos. Para ello debemos fortalecer los registros administrativos. En ese sentido, los formularios de solicitudes en las áreas de propiedad industrial y derecho de autor, serán ajustados a directrices de género, de manera a recoger datos que sirvan de insumo para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas a ser adoptadas en el futuro. En lo que respecta al eje estratégico número dos, este es un eje a ser desarrollado internamente en la INAPI, y refiere a fortalecer capacidades institucionales. Y tiene como objetivo, obviamente, fortalecer las buenas prácticas en materia de igualdad y abordar los obstáculos vallados. Justamente día atrás, varios de los compañeros participaron ya de uno de los talleres. Sobre el punto, quiero comentarles también que, antes del lanzamiento de este plan, nosotros como comité hemos realizado ciertas acciones ya para ir conociendo un poco el terreno en el que nos estamos moviendo. Y para ello lanzamos una encuesta interna, también externa, pero me voy a referir en este momento a la interna entre los funcionarios, donde tuvo una gran participación. Más del 80% de los funcionarios de la INAPI contestaron la encuesta. Y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, unos pequeños datos. Al ser consultado, si consideraba la igualdad entre hombres y mujeres como un tema a su interés, el resultado arrojó que un 89,4% de los encuestados consideran de su interés el tema. Otro dato importante es que el 94,2% de los encuestados comprende que con la igualdad se busca el reconocimiento de los mismos derechos y oportunidades para ambos sexos. En el eje estratégico número 3, información desagregada interna, básicamente lo que vamos a buscar también es, justamente acá, internamente en la INAPI, ver un poquitito esa información desagregada por sexo que permita trazar estrategias en el interior de la INAPI. Ya lo explicó el doctor Talavera en sus palabras, que acá en la INAPI la verdad que la igualdad se vive, porque vimos las estadísticas, los caros que son ocupados por hombres y mujeres actualmente en la institución. Por último, el eje estratégico número 4, corresponsabilidad parental, tiene como objeto que las funcionarias y los funcionarios cuenten con una infraestructura adecuada para la atención de sus hijos e hijas. Por ejemplo, en unos meses más, en la INAPI se va a estar inaugurando, o sea, la INAPI va a contar con una sala de lactancia al servicio de las mujeres que se encuentran en esa edad de lactancia. Por otro lado, es tarea de este comité buscar alianzas estratégicas con otras instituciones de manera a poder brindar el servicio de guardería a los funcionarios y funcionarias. ¿Por qué digo funcionaria y funcionaria? Porque esto no va a ser un servicio exclusivo para las funcionarias, para las mujeres. O sea, aquel funcionario varón que tenga hijos pequeños también podrá acceder a este servicio de guardería que vamos a buscar con alianzas estratégicas con otras instituciones. Todas estas acciones que llevaremos adelante es a los efectos de alentar a mujeres a utilizar la herramienta que brinda la propiedad intelectual para proteger, dar valor a su trabajo y contribuir así con el desarrollo del país. Juntos podemos construir un mañana mejor. Muchas gracias. Las palabras del asesor general de la institución y hoy coordinador del comité de igualdad entre hombres y mujeres, este comité de igualdad de género, que acompaña de esta manera con la presentación del plan las acciones que llevará adelante la dirección nacional para dar cumplimiento efectivo a todo lo que se propone desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un espacio en el que se reflexiona ya acerca de las mujeres y la propiedad intelectual y principalmente aquellas que lleven a acelerar la innovación y la creatividad. En este momento también queremos destacar la presencia de algunas personas importantes en nuestro país que de alguna manera representan a todo esto que estamos hablando y viven la propiedad intelectual de una manera diferente. Y en ese sentido me gustaría ya saludar y empezar a convocar al señor José Espínola, más conocido como Joseph. Muchas gracias a la comisaria, ojalá principal en algún momento ya, María Sampiropoulos y María Victoria Ramírez-Joe. Quisiera simplemente referenciar ya a estas personas que nos acompañan y decir, por ejemplo, que la señora María Victoria Ramírez-Joe es productora ejecutiva, licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó el curso en el exterior y posee posgrado en Marketing, curso de formación para dirigentes empresariales y didáctica universitaria. Produce hace más de 25 años, produce hace más de 25 años. Y yo quiero contarles que en breves segundos más en pantalla vamos a tener algunas imágenes que no referencian precisamente a ella, sino referencian todo el trabajo que ella viene realizando a lo largo de estos 25 años. Trabajó junto a los directores y productores más destacados del Paraguay, con quienes produjo y figuras destacadas de la televisión paraguaya, como Bruno Massi, Menci, Barrio Canal, Néstor Poviña, Dani Darroza, entre otros. A partir del 2004, incursiona en la producción de la ficción nacional y forma parte, con Juan Carlos Manele, Tana Shembori, de la creación de González vs. Bonetti. La gente que les gusta la serie seguramente recordará esta serie nacional tan famosa. Y la creación y la producción de La Chuchi. Qué buen momento para recordar estas series televisivas paraguayas que han marcado un rumbo de nuevo al audiovisual nacional. En el cine, la productora ejecutiva de la película nacional Siete Cajas y productora ejecutiva y directora de producción de Gracias Gauchito, del año 2017, coproducción argentino-paraguaya. La película Paraguaya Leal, Solo hay una forma de vivir, del 2018. La primera película paraguaya vendida también a Netflix, es un dato muy interesante. Y Pedro Undercover, lo último que salió el año pasado a estrenar en el 2022, fue la productora ejecutiva de los debates presidenciales, ya que estamos en un ámbito, o en un momento, en una coyuntura muy similar, del año 2013 y 2018. No hiciste más trabajo después para este año. No, mentira. No se pudo. Es miembro de la Academia de Cine del Paraguay, participa activamente en la formulación y promulgación de la Ley de Fomento al Cine del Paraguay y la formación del Instituto Nacional del Audiovisual en Paraguay. Se ha desempeñado como docente universitaria de las carreras de Ciencia, de la Comunicación, Psicología, de la Facultad de Filosofía, de la UNA. Hoy día es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la UNA. Y creo que puedo dejar de leer hasta ahí, porque tengo cinco páginas más, pero hasta ahí no más. Entonces, yo tengo que referenciarles que también de la comisaria María Antonia Sampiropoulos, tengo siete páginas, empiezo más cortito, perfecto. Ella es comisaria, María Antonia Sampiropoulos ascendía a comisaria principal por decreto número 3089, inició su carrera policial en el año 1992 y desde el año 2019 ella formó parte del Departamento Especializado contra la violación de los derechos intelectuales de la Dirección de Hechos Punibles y Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Entonces está también aquí acompañándonos. Y por supuesto, Joseph, tengo probablemente un tomo, traje el tomo uno nada más para contar toda tu historia, pero quiero decirles simplemente que en el caso de Joseph, Joseph hoy en día forma parte de una empresa, de una de las franquicias que presta servicios a tanto hombres como mujeres, que ha conquistado un mundo de mujeres gracias al trabajo que él hace y no solamente gracias al trabajo que él hace, sino que también dando hoy en día parte de su experiencia, brindando parte de esa experiencia a tantas mujeres que hoy forman parte de este negocio y que por sobre todas las cosas llevan y son fuente, es una gran fuente de trabajo para un montón de mujeres también entonces, también en pantalla todo el mundo, Joseph, que se ve ahí y seguramente lo que más importa en este momento es dejarlos a ellos hablar. Voy a dejar de hablar yo, voy a hacer simplemente las preguntas, voy a moderar un poco este panel y voy a empezar yo diciendo esto. Muchas gracias a los cuatro, a los tres por estar aquí presentes. Les damos un gran aplauso de bienvenida a ellos. Y explicar brevemente por qué están aquí, obviamente, Joseph representando todo el mundo de las marcas y hoy la franquicia de peluquerías más conocida o reconocida y que inclusive ya forma parte de... ¿Cuántas ciudades, Joseph, más o menos? Y tengo en Ciudades por Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y también gran parte de Gran Asunción. Excelente. Me voy sentando entonces cortito y empiezo preguntando. Obviamente Vicky, le voy a tratar como Vicky porque es una amiga de hace mucho tiempo, María Victoria Ramírez representa el mundo del derecho de autor, a este mundo tan fantástico y fabuloso. ¿Y quién tiene que proteger aquí? Está la comisaria, muchas gracias por acompañarnos de parte de la Policía Nacional. Ella es la que tiene que proteger a los emprendimientos, a las creaciones, tiene que proteger a toda la propiedad intelectual que se crea en este país. Entonces, empezar con esta pequeña pregunta. En el caso de Joseph, tanto hombres como mujeres, a tu criterio, ¿tienen las mismas oportunidades en Paraguay? Y más todavía entendiendo que trabajaste desde tu marca mucho en el ámbito de las mujeres. Y más todavía, este detalle, creo que rompiste muchos estereotipos, rompiste no solamente los estereotipos, rompiste los moldes, rompiste los esquemas. Obviamente, toda esa cantidad de prejuicios que la gente tiene muchas veces, se pudo romper gracias al trabajo que llevas adelante. Muy buenos días a todos. ¿Sí? Buenos días a todos, señor director, doctor Juárez Talavera, a todas las autoridades presentes, agradezco por la invitación. Y te digo que, empezando por la marca, empecé en el año 88, una etapa muy difícil, que los prejuicios se tenían por empezar el mundo de la peluquería, desde mi familia, compañero de estudio, excompañero de colegio, compañero de trabajo, es un tema que en el año 88, yo en marzo arranqué, bueno, es, y yo vencí todas las adversidades, construyendo una marca. Hoy día, le digo que estamos atravesando por buen momento de la marca, también compartiendo, enseñando hoy día, abriendo academia, centro de formación, construir una marca, tanto, yo creo que la mujer y el hombre puede construir una marca, pero tiene que estar convencido, y para mí, lo más importante en esta vida es, yo descubrí el talento natural que Dios me dio a mí, y Dios nos da a cada persona el talento natural, y esa vocación natural es muy importante que uno busque, y yo, gracias a Dios, por la necesidad también descubrí ese talento natural, esa vocación natural que Dios me dio en las manos, y también viniendo, también es muy importante también tener el hambre, esa sed de salir adelante, y el soñar, que yo soñaba de la agricultura, desde el campo ya soñaba, salía adelante, juntando a los don, yo soñaba, y pensaba, que, quería volar, y decía a mis hermanos, sé, a volar, a pejar de correcta al mundo, y papá decía, muy, y acá en Guazú, pensamiento Guazú, decía, y yo, yo desde el algodonal, ya, ya fui un soñador, ya soñaba, por eso es muy importante en esta vida, Dios, digo que los jóvenes, desde los niños, pensar, y que piensen, ser grande en la vida, ¿verdad? y soñar, hoy día, yo le digo que con todo lo que, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad, y volé, los 42 países en mi vida, hice 306 cursos internacionales, en la vida, en los cursos, más importantes, en esta vida, en la carrera que yo hice, en esta vida, la capacitación, en los, en las convenciones internacionales, también, en el mundo de la belleza, ¿verdad? hoy día, y trabajé un poco de tiempo, en Bérgamo, Italia también, trabajé con Jean Claude, un estilista, y talo romano, que, marcaba la tendencia para el mundo, también, fui ayudante de él, en varios eventos internacionales, en Europa, también, en Sudamérica, recorrí, y tuve la oportunidad, de ver las innovaciones, y también, los estilos, de tanto, de mujeres y hombres, ¿verdad? hoy día, avanzó muchísimo, también eso. Me voy a ese ejemplo, que decías, que tu papá te comentaba, eso en los barbos donales, porque cuando empezaba recién, inclusive, cuando pasaba el avión, ¿qué pasaba ahí en Pastoreo? El avión, el avión pasaba siempre a las once y cuarto de la mañana, a las once y cuarto de la mañana, once y cuarto, puntual, nosotros teníamos que dejar la chacra, juntando algodón, o carpiendo, para ir a la escuela, porque da cinco kilómetros del pueblo, y yo, mi primer zapato, me puse a los trece años, me iba descalzo a la escuela. Desde Pastoreo, hasta el mundo, y en cuarenta y seis, parece un gran aplauso a Joseph, por favor. Muchas gracias, Joseph, por compartir parte de tu vida, tu testimonio, y esa misma pregunta, también para Vicky, decir, tanto las mujeres, como los hombres, justamente, en ese ámbito, de las industrias creativas, ya hoy vamos evolucionando, un poco, llegando a ese concepto, de industrias creativas, ¿tienen las mismas oportunidades, en este mundo globalizado? Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación, yo realmente me siento, en mi casa, tengo que decir que Dinapi, me recibe cada tanto, con alguna consulta, estoy perdida, porque hay muchas cosas, que no sabemos, y contestando tu pregunta, Rodrigo, no, no hay las mismas oportunidades, o creo que, por ahí las mujeres, no creemos, en las mismas oportunidades, entonces, creo que lo que escuchamos, anteriormente, tanto, las palabras del director, como, el plan, que se arroja hoy, habla de que hay una diferencia, sabemos que hay una diferencia, y trabajamos, en pos de eso, ¿verdad? Sabemos que hay barreras, que tenemos que derribar, que tenemos las mismas oportunidades, por supuesto, pero también, también depende de nosotras, como mujeres, de decir, esto vale, esto tengo que resguardar, esto es lo que tengo que hacer, a mí me tocó, la suerte, me decías, hoy cuando venía, Vicky, que te odio, todo lo que hiciste, no, yo no hice nada, hicieron, todos los que estaban a mi alrededor, y yo, estuve ahí, realmente, a mí me tocó la suerte, de estar al lado, de grandes personas, que dijeron, vení conmigo, y tenemos que abrir este camino, ¿verdad? Tengo que citar, grandes mujeres, obviamente, no puedo dejar de, de hoy, pensar en Tana Shembori, en, en Pajencina, en un montón de mujeres, que se abrieron camino, en Gaby Sabaté, que fue una generación, que puso a la mujer, en un lugar, de producción ejecutiva, de dirección, de romper un poco, ese esquema, que cuando, nos íbamos a un canal de televisión, y decíamos, yo quiero la cámara acá, el camarógrafo miraba, y decía, ¿dónde está el director? vos callate, ¿verdad? Y nosotros decíamos, no, acá, o ponerte un intercom, a mí me tocó ser productora, del día, a la noche, de la venta del siglo, me acuerdo, ¿verdad? Y de ponerme, temblando, porque eran todos hombres, yo decía, ¿será que puedo hacer esto? Y también, no puedo dejar de mencionar, a una persona, que nos guía desde arriba, al querido patapila, Carlos González Brun, que fue un visionario, porque se rodeó, de grandes mujeres, tengo que decir la verdad, realmente, él nos dio, un lugar importante, y creo que ahí está, ahí arrancó, ahí arranca, arranca también, en la visión del hombre, de dar ese lugar, y decir, vos podés, me acuerdo que, pasó algo sumamente complicado, en una producción, yo era su asistente, la productora se había ido, un sábado, él estaba, en el río, navegando, y yo le llamo por teléfono, y le digo, pata, vení, porque se fue la productora, y me dice, ponete el intercom, y, hace vos, no, yo no sé, le dije, y me dijo, claro que sabes, y así arranca, empujando, empujando, entonces, creo que, es importante, esta dirección, es importante entender, la propiedad intelectual, es importante entender, la marca, para nosotros, que, hicimos siete cajas, cuando nos peleábamos, con que nos salga, la película pirata, y Juanca se iba a hablar, con los pirateros, y nos dijeron, bueno, le vamos a dar una tregua, porque demasiado le queremos, claro, nosotros estuvimos viviendo, en el mercado, y había un tiempo, que no se vendía, la película pirata, después ya pasaba el tiempo, y ella dice, che, ya necesitamos, nosotros la queremos, ya, entonces le decíamos, esperan un ratito más, vamos a seguir en el cine, entonces, creo que, de eso se trata, de confiar, de creer, de entender, que hay una manera, de hacer, de proteger, y de que lo que nosotros, queremos, nosotras queremos, tiene que estar escrito, mostrado, hablado, cantado, porque antes, contaban, decían, y sentían, como las mujeres, los hombres, y hoy somos nosotros, parte de la creación, entonces, ¿qué pasa? Se abre, un mercado, económico también, porque, nos vemos reflejadas, y en la pandemia, nos dimos cuenta, que, todo lo que tiene que ver, con el mundo, audiovisual, el mundo de la creación, la música, nos salvó, a muchos, nos salvó, en un momento, que decíamos, que todo estaba perdido, ¿verdad? Entonces, gracias por este espacio, y yo solamente, soy una agradecida, de las personas, que me dieron su confianza, como productora, gracias Rodrigo, por leer todo eso, porque eso yo no hice, hicieron todos los que estaban, haciendo cada uno, en su lugar, y poniendo, económicamente, porque de repente, cuando llega una mujer, con un proyecto, miran también, a ver si no hay un nombre, te iba a decir eso, que difícil vender lo tangible, y lo intangible, y si, es difícil, a nosotros, nosotros, yo creo que hay una bendición, de arriba, me acuerdo, del café, que tomamos, con en aquel momento, el banco, interbanco, puedo decir, porque no, es una marca, ahora, ¿verdad? Entonces, y que confió, en una carpeta negra, que Juanca me decía, Vicky, así vas a presentar, así vas a presentar, tenemos que presentar ya, y quizás, yo tenía la responsabilidad, de conseguir ocho marcas, conseguí una, pero con esa una, hicimos la película, hicieron patria, entonces, ese es el empujón, que necesitamos, ¿verdad? y necesitamos creer, en lo que hacemos, necesitamos que este país, nos dé el lugar, y que las instituciones, y nos protejan, entonces, estamos en el mejor momento, en el mejor lugar, para hablar de esto. Qué bueno decir, las instituciones nos protejan, y pasar a la próxima interlocutora, y decir, que nos protejan, y decirlo nuevamente, comisaria María Sampiro, pues imagínate, que alguien, que tiene derechos, oye dice, necesitamos que nos protejan, y en ese sentido, ver en la Policía Nacional, a una mujer, que liderando, ya hoy en día, desde el cargo que tiene, es la función, y la jefatura que tiene, está leyendo estos procesos, y que desde el 2019, en algún momento, también estuvo, en el ámbito, de propiedad intelectual, las mujeres, en la Policía Nacional, hoy tienen también, las mismas oportunidades. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, doctor Talavera, muchas gracias, por la invitación, señores directores, doctor Garcete, muchas gracias, doctora Berta, doctora Mónica, mi agradecimiento, por estar acá, yo les traigo el saludo, del comando institucional, antes que nada, muchas felicidades, doctor, por su aprendimiento, Dios la Virgen, y todos sus funcionarios, le ayuden, a concretar su sueño, que están, implementando hoy en día, como estaba diciendo, recién, para nosotros, también fue muy difícil, yo me había iniciado, en el año, de la segunda promoción, de oficiales de policía, egresadas, éramos cadetes, éramos 10, éramos, estábamos entre 136 hombres, era toda una lucha, porque la sociedad misma, era todavía machista, decía, no, ella no va nada a lograr, y como dijo, una superior mía, la comisario Andrada, éramos osadas, fogosas, y sacrificadas, esas son sus palabras, que siempre llevan en cuenta, éramos, nosotros éramos 10, 10 éramos, actualmente somos 9, sí, porque así era la sociedad, y la sociedad misma, Roberto, el aire, por favor, así era, y la sociedad misma, y de repente decía el superior, no, ellas no van a hacer manejo de armas, no están en condiciones, y, nos bañamos, dijo, no, algunas veces, no usamos nuestro pantalón largo, porque podíamos excitar a los hombres, por ejemplo, era por decirle, y éramos, no se daba esa oportunidad, que actualmente se, ahora las cadetes son, ponen el colorete, tienen la hebillita, esas son cosas implementarias, que actualmente se dan, en la policía nacional, y yo quiero decir, que gracias a la buena gestión, y a las policías, a las mujeres, que estamos logrando, el protagonismo, y ser alguien, dentro de la sociedad, yo creo que estamos logrando, muchos avances, para la policía nacional, yo le puedo decir, que fue difícil, hoy en día, no, le puedo decir a las señoras, a los señores, que si quiere ser su hija oficial de policía, adelante, pueden ser oficiales de policía, porque actualmente, tienen, y piensan en las mujeres, y tienen esa infraestructura, para ser acogidas mujeres, de todo el país, actualmente, se presentan 300, 500 mujeres, de las cuales ingresan, 50, vamos a decirle, que las mejores, y la que van a llevar adelante, esta vocación tan noble, y tan sacrificada, cual es la policía nacional, también le quiero decir, en el tiempo que yo fui, estuve como jefa, de propiedad intelectual, dijimos con el doctor Garcete, con la doctora Berta, con la doctora Mónica, trabajamos, grandes equipos, grandes amigos, nos hicimos, nos fuimos a curso de capacitación, y dijimos, ¿por qué no hacemos algo? dale, vamos a hacer algo, para proteger, los derechos intelectuales, hicimos un convenio, ¿se acuerda? Hicimos un convenio, de cooperación, interinstitucional, firmado, ya verá, basado en las bases, de la confianza, de la protección, de la propiedad intelectual, dándole esa seguridad, a la gente, que confíen, en la policía nacional, en la DINAPI, y a través de los cursos, las capacitaciones, que nos íbamos juntos, vamos a hacer, le traíamos a los cadetes acá, le damos a conocer, porque no se conocía, le damos a conocer, gracias a eso, logramos grandes cosas, y por eso, mi agradecimiento, y gracias por darme a mí, también esa confianza, para que yo esté, donde estoy, y gracias a ustedes, también, soy reconocida, por representantes, de firmas nacionales, e internacionales, porque es cierto, y gracias a autoras, también a su gestión, también, porque en su gestión, hicimos, gracias por la confianza, depositada en la policía, nacional, y en mí. Muchísimas gracias, naturalmente, esos aplausos, no se pueden improvisar, esos son naturales, viene la gente, nadie tiene que pedir aplausos, porque lo que decís, realmente impacta, y verdaderamente, es algo que nosotros, celebramos, esa presencia tuya, dentro de una institución, como vos decías, que al inicio, fue tal compleja, para este camino, en el que anduviste, este, imagino que, hace, hace mucho más, hace cuenta, de que, los logros, que hoy alcanzas, probablemente, son mucho más celebrados, volviendo a, tenemos que hablar de igualdad, menos mal que hay un hombre, también presente, ella defiende, parece que, hay una competencia, sí, por supuesto, hay competencia, hay una sana competencia, 50 y 50, dice la OMPI, casi 50, 50% de mujeres y hombres, en el mundo, estamos hablando de esto, y estamos hablando de que, hay que darles, garantizarles el acceso, a todas las mujeres, porque si no, estamos perdiendo, si las mujeres pierden, pierde todo el mundo, pierde la sociedad, no, no hay que pensar, que hay que competir, sino que hay que darle, más espacio a las mujeres, entonces, decíamos Joseph, que también en esta academia, vos tenías a muchas mujeres, a quienes, hay todo un mundo, al que se le está dando, más oportunidades, ¿qué desafíos vos, te das cuenta, que enfrentan, tanto hombres como mujeres, también, obviamente, tantos hombres como mujeres, en ese posicionamiento, que tienen las marcas? Bueno, le digo, ¿cómo empezaste? ¿10 mujeres? ¿10 mujeres? ¿136 hombres? 186 mujeres, y 4 hombres, nosotros empezamos, por eso, bueno, el bebé, díganme si no tuvo que remarla, díganme si no tuvo que remarla, cuando yo empecé en el Instituto Ramiro, 4 varones, ay, ay, 186 mujeres, ñández, ñandellara, ñandellara, lo primero que me pasó, por mi mente, lo primero que yo le dije a mi tía, que yo no quería estudiar, cuando me fui, cambié mi visión, por eso, soy, creo que hoy día, un gran estilista, gracias a ese primer día, yo dije, acá yo puedo ser el rey cambió mi visión y mi primer corte cambió mi vida es la realidad, eso es importante las oportunidades que uno se te presenta en la vida y tienes que agarrarlo imagínense, yo hice de agricultor, ayudante al bañero, electricista electricista, terminé, SNPP panadero, confitero profesional me corrió la corriente en un trabajo de electricista y hoy día gracias a eso soy estilista, mira, hasta mi cabello me corrió todo gracias Ande realmente le dio la oportunidad de generos importantes hoy día también yo tengo en el instituto el 90% de mujeres y 10% de varones hoy día en el instituto ¿por qué? porque le damos las oportunidades también a la gente a esa formación y muy importante a la formación la igualdad es fundamental pero en este caso nos pasa totalmente lo opuesto yo creo que es en diferentes profesiones de esa manera no porque yo sea machista ni nada por el estilo yo cambié mi mundo, mi pensamiento de Europa viene con otra formación, otra mentalidad la verdad, diferente y hoy día estamos trabajando con eso se vive de manera diferente eso cuando tiene uno esa, justamente ese recorrido que vos lograste hacer gracias a tu profesión uno ve de manera diferente la igualdad así mismo cuando uno tiene esa perspectiva ¿no? así totalmente saliendo afuera realmente esa igualdad hoy día yo creo que también hoy día en Paraguay cambió muchísimo también los hombres tanto los hombres antes no se iba a hacer la mano a los pies no se iba a ni pieza de cuti hoy día los hombres cambió muchísimo se van a los salones están entre mujeres comparten entre mujeres en Europa es diferente en Italia por ejemplo el país que yo trabajé ahí le supera el hombre a la mujer se va más a las peluquerías a los centros de centro de estética hoy día el hombre paraguayo también cambió muchísimo ya no es machista yo creo que comparte hoy día se va y se refleja mucho hoy día también en los salones también ese hoy día la están acompañando ese ese proceso de cambio exactamente mira se hace hasta los colores y también las mujeres anteriormente también poner el cuando yo arranqué la mujer paraguaya era tradicionalista también el 25% no se tenía se tenía 75 hoy supera cambió muchísimo hoy día el 75 80% de las mujeres se tiñe también cambió mucho también la visión de todo tanto hombre y mujer fantástico la igualdad de género en mi en mi profesión hoy día nosotros trabajamos muchísimo también en eso me encanta Vicky vos decías que las mujeres tienen que creerse un poco compañeros o profesores de teatro hay uno hay que creerse el cuento ya lo recordaba Héctor Silva hay que creérsela y yo creo que hoy en día hay también unas cuantas mujeres aparte de las que señalaste que empezaron ya también innovadoras están rompiendo esquemas y recuerdo a otras que ya logran un posicionamiento internacional gracias a su talento puro y duro Berta Rojas una maestra que hoy ya es premiada en escenarios internacionales entonces la pregunta surge de la siguiente manera ¿hay demasiados desafíos todavía o hay alguno que en particular tengamos que tienen que afrontar para ir rompiendo estos esquemas? yo creo que es así como decís Rodrigo hoy antes podíamos citar dos o tres hoy no alcanzan no voy a citar ninguna porque hay un camino bueno en la música luego no superan ampliamente al audiovisual siempre estuvieron muy adelante pero pero sí creo que hay barreras que hay que superar y hay que conocer esas barreras y hay algunas cosas que tenemos que hacer primero tomo un poco las palabras de la comisaria tenemos una gran responsabilidad las que estamos enfrente de hacer un buen rol eso por un lado las que hoy estamos asumiendo un liderazgo femenino en donde nos toca tenemos que marcar la cancha de una manera muy responsable por otro lado tomo las palabras de Joseph que dice tenemos que mirar las oportunidades que tenemos porque a veces decimos que no es para nosotras y acá cuento una experiencia personal yo soy mamá de dos hijos tengo una familia un marido voy a cumplir si Dios quiere 28 años de casada y la verdad que el currículum que te mandé dice 25 años pero es más para no para no decir que hace ya más de 30 años pero bueno realmente yo tengo que decir que las oportunidades se presentaron y quienes estuvieron a mi lado quienes son parte de mi núcleo también me hicieron ver esas oportunidades yo tuve la la bendición de poder salir afuera de ser una mujer productora de grandes producciones latinoamericanas fui controller de producción de una productora internacional freemantle media que cuando me ofrecieron ese ese rol yo terminaba de producir Menchi que fue en la época dorada de la televisión al lado de Marcelo Martínez y como director Menchi como como llevando adelante los sueños en ese momento todas soñábamos con ella de hacer una producción y un audiovisual diferente empezamos a contar historias y me viene la posibilidad de salir afuera y dejar mi familia por un tiempo porque a nosotras las mujeres también nos marcan un poco la sociedad esta se va le deja al marido a los hijos le tira es lo mismo con un hombre y quizás para el que te ofrece también tiene la culpa la culpa la tenemos nosotros pero también la culpa de un mail que decía Vicky te espero el 26 de febrero en Buenos Aires y yo tuve alguien que me dijo dale hacelo me acuerdo que me fui a verle a mi mamá tengo que reconocer que no le puedo dejar de citar es una gran mujer que yo esperaba que me diga no mi hija quédate tu hijo chico tú tenés marido quédate y me dijo andate no le decía yo me voy a quedar porque después no más y me decía después no va a venir después vas a ser mayor vieja me dijo vas a ser vieja tus hijos van a ser grandes y hijo chico problema chico hijo grande problema grande no me va a olvidar nunca que me dijo eso y por supuesto que estuve hasta que mi hijo mi hija cumplía 15 y se empezó a complicar la cosa con las chofereadas y demás que volví pero fueron 7 años maravillosos de estar afuera y afuera te da otra perspectiva una mujer que viene de Paraguay también tiene una connotación diferente afuera yo respeto y valoro cada persona que estuvo a mi lado pero si nos vamos a encontrar con gente que te dice porque la empresa en la que yo trabajaba estaba en Estados Unidos me decía pero vos viví en Miami ¿verdad? para no decir que yo venía a hacer un trabajo afuera y venía de Paraguay también tenemos que derribar esas cosas que nos tocan vivir ¿verdad? que finalmente haciendo codo a codo la gente sabe que somos profesionales que no formamos que valemos pero nos prueban entonces tenemos que estar ahí y después es no desanimarse le escuchaba hace muy poco a Víctor González haciendo una charla y decía todo lo que fracasamos son intentos para el éxito para lo que sale bien no es una vez hacemos y ya no nos salió entonces nos sale a la primera entonces entender ese camino de construcción que es muy importante y generar comunidad que también en Paraguay se hace difícil muchas veces pero también factible porque somos poquitos nos conocemos todos entonces y ahí es donde creo que el rol de INAPI en generar estos espacios en dar esa protección a los gremios porque en comunidad se puede más la experiencia del otro yo le decía a la comisaria yo no hice ninguna de esas películas sin la policía lo primero que hacíamos era irnos a presentarnos a decir por favor ayúdennos a hacer esto Leal Siete Cajas Pedro Undercover las producciones internacionales todas nos fuimos a la comisaría lejos cerca a donde tengamos que pedir la autorización y el acompañamiento de esa protección que necesitamos para hacer porque todavía nos falta algo como Paraguay nos tienen que creer que se puede hacer tenemos que seguir en el medio audiovisual me tocó este año participar de una producción el año pasado perdón ya de una producción brasilera que iba a venir a hacer locación acá porque habla de Paraguay vinieron a hacer unas cuantas tomas nomás porque tienen todavía un poco de miedo en el proceso de lo que está escrito yo le digo yo les voy a dar porque vamos a hablar con el presidente vamos a hablar con uno llega a todo eso pero tiene que haber un sistema y lo mismo pasa con las mujeres hoy no tener miedo no acobardarnos hacer con responsabilidad y en comunidad y no desanimarse nos vamos a equivocar seguramente si le preguntaba a mi hijo seguramente tiene algunos mambos que la mamá que se fue un tiempo pero bueno hay que asumir eso y quizás hoy ellos me superaron ampliamente yo me creía la superwoman y hoy mi hijo tiene 21 años y está estudiando y trabajando en Alemania y mi hija está hace 5 años viviendo en Buenos Aires estudiando empezando este año una nueva carrera eso es de eso se trata por supuesto que las alas se tienen que abrir cada vez más grandes me inspiran tus palabras y principalmente inspirarán seguramente mucho más a este auditorio que está lleno digo lleno no quiero decir con eso que no les veo muchachos pero está lleno de mujeres está en un 80% lleno de mujeres y verdaderamente son inspiradores tus palabras y en ese sentido comisaria de toda una vida de lucha ¿cuál sería un mensaje que podrías darle a las mujeres hablando un poco de la igualdad hablando un poco de la igualdad y hablando un poco de este trabajo que todos tenemos que hacer no solamente de trabajar en la propiedad intelectual sino que trabajar también porque las condiciones de acceso las condiciones para el ejercicio de los derechos sean las mismas para hombres y mujeres ¿cuál sería un mensaje que quieras lanzar por ejemplo en este día? bueno yo quería decirle verá acá al señor Jose también agradecerle porque la vez pasada nosotros nos fuimos justamente el asesoramiento para las cadetes nos fuimos y él nos asesoró mira por el uniforme mismo el color del labial tiene que ser tal tal el cabello de tal manera y él nos asesoró mira que es nos fuimos un hombre nos fuimos una mujer hablando de igualdad de condiciones ¿verdad? sí así fue ¿verdad? así fue y también agradecerle acá a la doctora Vicky que confió en la policía nacional hay grandes hombres como hay grandes mujeres dentro de la institución gracias por confiar siempre es importante ¿verdad? decirle a los hombres y a las mujeres que no depende del lugar donde estemos siempre es importante como dijo recién y como tomó las palabras de Vicky que hace rato le dije el rol que desempeñamos es difícil es difícil es sacrificado pero cada uno en el lugar donde está tiene que dejar huellas y esas huellas que más bien vendría a ser el comportamiento la lealtad que tenemos cada uno la tolerancia que tenemos entre todos y también la prudencia siempre es importante llevar esos valores y siempre confiando en Dios y en la familia y sobre todo en la institución esos son los tres pilares fundamentales la institución yo le llamo el lugar del trabajo donde estamos siempre es importante llevar adelante y no importa el lugar donde estemos estemos allá donde estemos en el fondo siempre es importante que se nos reconozca ah yo María Sampiropolo le conozco de tal o cual manera si eso es importante quiero contarle una anécdota que tuvimos en el 2012 en el 2012 me trajeron me dijeron vamos a delito económico me dijo un superior un comisario que confió en mi capacidad vamos a delito económico vine a delito económico ustedes saben para qué me trajeron a delito económico vamos a crear el entintado en billetes vamos a crear la policía nacional con otras instituciones podemos se explotaron en ese año ocho cajeros hicimos eso llevamos adelante ese proyecto defendimos ese proyecto y gracias a Dios hoy no hay explosión de cajeros están utilizando los delincuentes otros métodos pero siempre es importante y comúnmente los superiores después nuestra institución los superiores van siempre adelante y también tenía un buen superior que dijo gracias en ese entonces era muy menos antiguo vamos a decirle tenía un grado muy menor pero igual se me reconoció nacional e internacionalmente de Chile me llamaron para confiarme y que le envíe por vía correo el proyecto que nosotros presentamos acá referente al entintado en billetes así mismo como en Uruguay por eso siempre es importante dejar huellas y que las mujeres tengan esa fuerza esa fortaleza muchas veces yo sé tenemos maridos tenemos hijos está una familia detrás nuestro pero siempre es importante decirle al marido decirle al novio que siempre detrás de un gran hombre está una gran mujer o al lado vamos a decirle ahora no más detrás ni adelante sino al lado y ayudándonos y ayudándonos juntos vamos a lograr muchas cosas y también sobre todas las cosas decirle interinstitucionalmente que confíen en la policía nacional hay muy buenas mujeres hay muy buenos hombres que ahora están ocupando cargos importantes y relevantes dentro de la institución policial y siempre tengan no tengan miedo siempre digan yo puedo confiar en la policía y se acercan a nosotras a nosotros ¿verdad? hombres o mujeres que hay más hombres que mujeres ¿verdad? pero siempre es importante y estamos siempre para proteger y servir porque nuestro lema de este año también es proteger y servir y estamos siempre para brindarle esa ayuda esa confianza y esa seguridad que la ciudadanía siempre necesita y acude a nosotros porque ella justamente tiene un problema y está acudiendo a nosotros y por eso también decirle en agradecerle nuevamente gracias por confiar en nosotros gracias por confiar en la policía nacional y sobre todo en mi persona señor gracias a vos gracias a vos por acompañarnos siempre y no solamente en este momento sino que el trabajo cotidiano ahí con el doctor Garcete con todo el equipo de observancia que en algún momento también iba a esas intervenciones que veíamos en pantalla seguramente y eso habla a las claras de que este trabajo que muchas veces se da en diferentes lugares lo mismo puede ser llevado por mujeres adelante quería pedirte también Joseph algunas palabras alguna reflexión final en donde vos puedas sintetizar un poco un mensaje para en este día tan importante sobre la igualdad de hombres y mujeres y este trabajo que estamos iniciando antes que nada también felicitarle también compartí este momento maravilloso gracias por la invitación y le digo también que en lo que es el mundo de la profesión a que yo trabajo y le digo que la igualdad es muy importante yo trabajo mucho en ese campo también que no tiene que haber diferencia no tiene que haber diferencia es importante pero hoy día lo que me toca también es tanto capacitándole a jóvenes tanto mujer y hombre pero el quebranto mayor mío es en esa etapa de formación hoy día carente y los vicios ¿entendés? hoy día lo que más me preocupa en Paraguay es la indisciplina de la juventud la indisciplina sí increíblemente te puedo decir que la indisciplina y un quebranto mayor para mí porque ustedes saben que la disciplina vence a la inteligencia el 97% es la disciplina el 3% es la inteligencia y le digo que hoy muchos jóvenes están pegados al sofá a la cama y yo estuve en Francia en un evento internacional y el profesor francés le pregunté profe ¿por qué viniste de Paraguay? vino 6 meses en Paraguay yo sé me vine de Paraguay porque en 6 meses que estuve un mes más me iba a cruzar mi familia en ceniza ¿por qué tanto leí? porque llega la hora que quiere hace lo que quiere y tiene la excusita y más perfecta del mundo el paraguayo y los paraguayos y sabe que le dije yo bueno yo quise entrar debajo de la mesa cuando dijo todo eso se rían todo porque siempre nos encontramos diferentes países estábamos 180 estilistas de diferentes países del mundo y como fui invitado y yo le digo gente esa es la preocupación que yo tengo tanto para hoy día las mujeres y los jóvenes que estudian esta profesión lo que me toca hoy día es muy importante trabajar en ese aspecto la parte disciplina disciplina abarca todo eso y también es muy importante que la juventud en sí también descubra el talento del estudio que le gusta lo que le va a apasionar porque yo vivo apasionado de lo que hago me encanta lo que hago la comisaria le apasiona veo que es apasionada de lo que hace la doctora apasionada de lo que hace le encanta vive y yo vivo apasionado de lo que hago entonces usted también un gran profesional entonces cada uno tiene que buscar ese talento esa vocación natural yo le digo a la gente esa vocación natural importantísimo que cada persona descubramos porque yo para mí yo terminé el lunes 23 horas ayer terminé 22 horas en Coronelovia y se desagira ¿sabe qué? para mí no es trabajo estás disfrutando estoy disfrutando estoy jugando cuando estoy cortando me apasiona y yo le digo a los jóvenes hoy día ¿dónde me voy? dejen el sofá dejen la cama dejen el celular todo el día todo el tiempo y trabajen dedíquense al trabajo porque el trabajo es digno y una mujer de ejemplo que le tengo a mi mamá 11 hermanos una mujer heroína y mi papá es un gran trabajador y un ejemplo a luchar en la vida yo hago lo que hacen mi papá y mi mamá 84 años 4 menos 4 se levanta y porque esos son mis ejemplos y esa es la lucha constante de todos los días bien ahí un gran aplauso a estas dos personas para cerrar también Vicky también un mensaje tuyo en este día tan importante y más todavía los creadores y creadoras que hoy estamos en este negocio de la creación y más que importante ese desafío que tenemos todos llegar a afrontarlo entonces este mensaje tuyo en el día de la propiedad intelectual celebrando un poco a las mujeres y la propiedad intelectual y más que nada hoy buscando esta igualdad en el acceso igualdad en todo entonces este mensaje Vicky bueno muchísimas gracias por el espacio yo lo único que quiero decir es que existe esa desigualdad tenemos que ser muy conscientes porque hay veces que decimos no, no es tan así entonces al ser conscientes de algo buscamos las soluciones de lo que se necesita para cada una de las cosas que se nos plantean creo que la innovación y la creatividad van de la mano al construir equidad al construir igualdad de género por supuesto que va a haber mayor innovación va a haber mayor creatividad creo que la protección es muy importante entonces confiar en los sueños creérsela yo puedo inventar algo yo puedo ser dueño de algo algo se me ocurrió a mí y yo soy dueño de eso hoy quiero citarle a una gran mujer que me tocó llevarle un poquito de la mano hoy Lali González está triunfando en Argentina en la calle Corrientes y estrenó su obra el día lunes un sueño me decía yo sueño con hacer teatro en la calle Corrientes y lo logra porque disciplina ponerle empuje creérsela también tener la responsabilidad de abrir ese camino si a una paraguaya a una mujer le sale mal algo quizás después a muchas le va a costar un poquito más llegar entonces creo que tenemos el gran compromiso mi compromiso es hoy por un paraguay por la cultura por todo mi gremio el trabajo de actores actrices directores productores músicos que se les respete que puedan tener ese productor que acompaña y le dice si es una gran idea porque a veces no hay quien nos diga que es una gran idea entonces me parece fundamental ese camino de 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 comunidad de respeto sobre todo pero sabiendo que hay diferencias y tenemos que limar esas diferencias trabajar por esas diferencias para que en poco tiempo las cosas sean igualitarias y creo que esa construcción nos merecemos todos hoy yo celebro este día me toca trabajar en tanto en la propiedad intelectual con muchos creadores con muchos hombres tengo que citar que esos hombres fueron muy importantes en mi vida mi marido mi papá Marcelo Pata Juanca tengo miles de hombres que me han dado el respaldo de sus obras de sus creaciones de decir yo quiero que estés conmigo y muchas mujeres que pusimos codo a codo hace muy poquito en las redes le escuchaba a una muy querida actriz le mandó un mensajito privado porque ella decía está embarazada su segundo hijo y decía me siento culpable porque bueno trabaja es actriz está en la tele y la culpa esa culpa la que nos tenemos que sacar las mujeres porque es lo que nos toca hacer nos merecemos hacer tenemos que hacer la culpa del lado disfruten lo que están haciendo no descuiden su familia sus hijos pero ellos miran como dice Joseph su papá 84 años él hace lo mismo van a hacer lo mismo van a ser mejores mi hija ayer estaba en el teatro con Lali o sea ya me pasaron me recontra pasaron y eso es decir si se puede si se puede hacer lo que tenemos es que confiar en nuestro talento confiar en que hacemos muchas cosas únicas y que entonces necesitamos ese resguardo gracias a Dinapi gracias Rodrigo gracias gracias Joel gracias doctor por todas las veces que me dijiste que sí a cada proyecto que te traje a todo esto y Oscar que me contesta Vicky vendí nomás así no me dice ya alguien te va a ayudar porque a veces yo estoy perdida y le digo no quiero meter la pata porque hay mucha responsabilidad ser productor ser una productora consciente de que hay que resguardar me acuerdo que cuando creamos siete cajas pensamos que era solamente para Paraguay y acá en Paraguay nomás acá nomás y doy el recorrido que tiene me acuerdo que en ese momento el papá de Juanca que no vio el estreno de Siete Cajas lamento tanto que murió antes el estreno de Siete Cajas porque él a mí me puso una meta inalcanzable me acuerdo que se reunió conmigo y me dijo Vicky ¿qué es lo que están haciendo estos chicos? porque él tenía así como que él trabajaba en el cine hacía cines hacía él montaba las salas del sol de todas las salas que nosotros conocemos hoy el papá de Juanca hizo esas salas pensó en la silla en el lugar y me decía ustedes tienen que pensar que tienen que llenar las salas y yo ya temblaba la verdad les digo temblaba ese café que me invitó se me quedó atragantado acá y le digo bueno señores decímen a cuánta gente lo que tenemos que meter y ustedes le tienen que hundir al Titanic y yo le miré y le dije bueno nunca le conté a Juanca nunca le conté porque era una presión enorme y le pregunté bueno y decime cuántos tickets vendió Titanic y Titanic vendió 150 mil y yo muda la película más vista hasta ese momento eran 42 mil espectadores y nosotros lo único que queríamos era superar esos 42 mil pero él me había puesto otra cifra que solamente yo sabía cuando se estrenó y el papá de Juanca no nos pudo acompañar porque murió ese año yo muda cuando superamos los 42 mil era así un festejo me acuerdo que en ese momento todavía no había esos números que hay ahora que se compran se inflan sino que teníamos que mandar a hacer cuando hacíamos el número ya pasábamos y ya excedía el número eran 50 mil 60 mil 70 mil 80 mil yo dije bueno llegamos a los 100 mil llegamos a los 100 mil pasamos los 100 mil pasamos los 150 mil y ahí yo digo el papá de Juanca me dijo 150 mil le hundimos al Titanic y llegamos a 350 mil personas que vieron 7K y eso es confiar ver ver ese rol esa historia Rodrigo a mí me tocó me toca leer guiones donde yo les digo por favor la mujer no es solamente un objeto vamos a cambiar vamos a mirar desde acá ese rol esa visión de esa Liz viva viva racha en 7 cajas que es la astucia de Tana al lado de Juanca porque esa historia habla de ellos de cómo qué tuvieron que hacer para llegar a la pantalla grande yo siempre les digo eso que cuando veo les veo a ellos dos retratados ahí y así hay que defender en Leal Lali que hace de protagonista en Pedro Undercover perdón en Pedro Undercover Lali hace de protagonista ella era una y ella le pone su tinte es médica eso también es hacer esa igualdad Cuatroqui que hace empieza en Leal que descubre todo o sea la mujer ahí juega un rol importante porque contamos nuestra historia y tenemos que seguir contando esa historia muchísimas gracias por estos espacios doctor acá tenemos un conductor de televisión ya tiene que tener su programa porque este era un casting había sido muchas gracias muchas gracias bueno entonces más que nada y principalmente quisiera agradecer nuevamente a nuestros invitados agradecerle a cada uno de ellos María Victoria Ramírez Joe la comisaria María Sampirópolos y también al querido José Espínola más conocido como Joseph agradecerles a todos ustedes y decir hasta aquí llegó este conversatorio invitarlo por supuesto a seguir celebrando el día de la propiedad intelectual agradecer a las autoridades presentes el director nacional a todos los presidentes delegados de los distintos gremios agradecerles a cada uno de los representantes de la sociedad de gestión colectiva que todavía se encuentra presente invitarles a seguir celebrando aquí abajo acompañando todas estas historias y muchas otras que queremos construir en este año en donde la propiedad intelectual pone su ojo en las mujeres y en esa capacidad que tienen ellas para plantear la innovación acelerar la innovación y la creatividad entonces muchas gracias a todos ustedes y a todos ustedes por acompañarnos nosotros seguimos en el día de la propiedad intelectual buenos días aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!